Producciones Brian Records Internacional, lo mejor en audio y video ¿Dónde estará mi guantita? Que no la puedo encontrar ¿Dónde estará mi guantita? Que no la puedo encontrar Por tus caprichitos te fuiste Y no se donde estará Por tus caprichitos te fuiste Y no se donde estará ¿Dónde estás amor? Que te busco y no te encuentro Que hayas ido con el otro machuchín, ¿no? ¡Viva los friotes! ¡Viva los friotes! Cuando el encuentro dejaste Ese sonidito de amor Me cautivas con tu ausencia Me quedo en la soledad Angustiado yo te busco Y no te puedo encontrar Angustiado yo te busco Y no te puedo encontrar Pero yo sé que algún día Regresará mujer ingrata Ingrata como la gata ¿Cómo la baila? ¿Cómo la goza? ¡Sí, señor! ¡Arriba mi gente bailadora! ¡A ver mi gente chupadora! ¡A ver mi gente chupadora! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Nuestra música ecuatoriana! ¡Junto a los caminantes! ¡Los originales! ¡Oiga! 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 ¡Dárense la vueltita! ¡Y esa vueltita! ¡Bien poquito! ¿Dónde estarás mi guantita? Que no la puedo encontrar ¿Dónde estarás mi guantita? Que no la puedo encontrar Por tus cafetitos te fuiste Y no sé dónde estarás Por tus cafetitos te fuiste Y no sé dónde estarás Eso seguimos bailando Los caballeros, las mujeres Y con el plato en la mano También bailan aquí En Yonacocha, ¿no? Cuando te cuelgo dejaste El sonido de amor Me cautivas con tu ausencia Me quedo en la soledad Me quedo en la soledad Angustiado yo te busco Y no te puedo encontrar Angustiado yo te busco Y no te puedo encontrar Angustiado yo te busco Y no te puedo encontrar Y no te puedo encontrar Y no te puedo encontrar Vamos adelante, vamos Esto es Ecuador Esto es Yonacocha Y ese público maravilloso que nos acompaña Ahí estamos con alegría Y mucho amor Ritmo sabroso guapachoso Junto a los caminantes Música ¿Dónde estarás mi guapita? Que no la puedo encontrar ¿Dónde estarás mi guapita? Que no la puedo encontrar Por tus caminantes 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 Cuánto recuerdo dejaste, desunidito mi amor, me cautivas con ausencia, me quedo en la soledad Angustiado yo te busco y no te puedo encontrar Angustiado yo te busco y no te puedo encontrar A ver, como bailan los priostes, como bailan, llamarita, priostes, eso Y que vivan los priostes A ver donde están los priostes de esta noche A ver, como bailan los priostes, eso es lo que te busco y no te puedo encontrar A ver, como bailan los priostes, eso es lo que te busco y no te puedo encontrar